En lo que va de la semana estuvimos atendiendo cerca de 20 incendios. El pico se dio el lunes, que fueron aproximadamente 9 incendios. El día de ayer hubo 6, dos a los que no pudimos concurrir por la cantidad de demanda y horas de trabajo que se tiene que prestar en cada incendio. Así que sí, estamos en alerta roja en lo que queda la semana y el fin de semana. El alerta roja en este caso es para la provincia completa, en su totalidad, sí. Generalmente, el aumento de la temperatura, es decir, el calor, el hecho de que anteriormente haya helado, se seca el pasto, las condiciones climáticas, el viento, hace que sea más factible la posibilidad de que se inicie un foco de incendio. Bueno, la mayoría en general son incendios de basurales, por ejemplo, que la gente, calculo, pretende eliminar residuos, inicia un pequeño foco y se termina saliendo de control, por ejemplo, el viento es intenso y hace que se salga de las manos, ¿no? También tenemos incendios de banquina, esto entorpece el tránsito, ya que el humo disminuye la visibilidad de los conductores, puede ocasionar algún que otro accidente. También los campos, calculo que la eliminación de residuos forestales, poda, los queman y eso se sale de control, también implica trabajo. Pero la mayoría son descampados, campos, banquinas, basurales, son muy pocos los llamados a domicilios o incendios que a la gente se les sale de control en su propio predio. Ya que la demanda es mucha, yo calculo que no solo para nosotros, sino en la ciudad es alta, porque, por ejemplo, el pico que tuvimos el lunes, que fueron la atención de 8 o 9 incendios, no me quiero equivocar, fue para nosotros, pero no son incendios solamente de gente que nos llama directamente al cuartel, sino también son incendios que la División Bomberos del Ciel nos deriva a nosotros porque no pueden atenderlos por la cantidad. Así que estamos entre nosotros y los bomberos del Ciel atendiendo esos incendios y calculo que si nosotros tuvimos 9, ellos habrán tenido más o menos la misma cantidad, así que en la ciudad son cerca de 20 incendios diarios aproximadamente que se responden entre bomberos del Ciel y bomberos voluntarios. Principalmente para los vecinos de la ciudad, evitar la quema de residuos, la quema de poda, la quema de pasto, la deforestación o la limpieza de predios a través de incendios, porque el viento y el calor, la intensidad del calor va a hacer que esto se propague, se intensifique y se salga de control y requiera la atención de los bomberos. También el hecho de circular por las rutas, no solo los ciudadanos de aquí, sino de toda la localidad, evitar eliminar las colillas de cigarrillo a través de las ventanillas, porque eso puede caer en un lugar donde haya pasto o vegetación seca y se propaga un incendio, fósforos o eliminar combustible, porque estamos en alerta máxima y cualquier pequeño material combustible puede provocar un incendio de importancia.